Lo que vas a escuchar es un testimonio real de los beneficios de dejar la pornografía y la masturbación. Si quieres experimentar por ti mismo estos beneficios y aprender todo lo que necesitas sobre este estilo de vida, te invito a mi curso gratuito de 7 lecciones al que puedes acceder en la pestaña que ves en pantalla, en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado en pablozamit.com barra 7. Hola Pablo, mi nombre es Julián, tengo 13 años, soy de Venezuela. Mi adicción a la pornografía inició cuando estaba solo en mi casa a los 10 años. Tenía una computadora de internet. Todavía a esa corta edad no conocía que era la pornografía, ni siquiera sabía cómo eran las relaciones sexuales. Busqué en internet mujeres desnudas y ese día que creí que había encontrado el paraíso, en realidad no me había hecho más que meter en un infierno. Lo dejé al poco tiempo ya que a pesar de que tuve una erección, no me masturbe a eso hasta los 12 años. Mis calificaciones en la escuela siempre han sido altas y para ser sincero la llegada del porno no me afectó mucho. Pero no fue hasta que conocí la masturbación que eso empezó a cambiar. Esta vez sí que me estaba afectando y me había vuelto un adicto a la pornografía, especialmente al hentai. La primera vez que me masturbé fue en la ducha. Estaba experimentando con mi pene y simplemente eyaculé. También estaba imitando lo que hacían en el hentai y en los vídeos porno. Ahí comenzó mi perdición. Me masturbaba cada rato y hasta llegaba a hacerme cuatro o tres pajas al día, lo cual me quitaba demasiada energía. Siempre fui un niño gordo y consentido que no hacía ejercicio. Mi madre siempre estaba pendiente de mí y me acompañaba a cualquier parte. Ella era muy alegre pero a la vez bastante estricta. Siempre fui muy cercano a mi familia materna en general. En cambio a mi padre apenas lo veía, solo dos veces al mes. Él más bien decía que el porno y la masturbación era de hombres y siempre realizaba chistes sobre eso. Con las mujeres no era tan hábil, pero tampoco las espantaba, simplemente les caía bien. Siento que conforme empezó la adicción a la pornografía he perdido mi habilidad social de poder hablar con los demás y ayudarlos. De niño era muy hábil exponiendo, no tenía miedo escénico, pero actualmente siento algunas veces nervios e inseguridades. Siempre me he caracterizado por ser introvertido, no tímido, sino que no me gusta socializar a menos que sea gente que considere agradable. Comencé a hacer ejercicio y adelgacé, lo cual me sentó de maravilla. Un día mi madre me inscribió en uno de sus cursos en una biblioteca recreativa. Ahí fue donde conocí una de las más grandes ayudas en mi vida, el escultismo Los Scouts. Una comunidad de personas que acampábamos y realizábamos actividades al aire libre. Además, aprendí valores como el honor, servicio y respeto. Pero lo mejor de ese grupo es que conocí a la chica que hasta la fecha me ha tenido enamorado, la cual era muy social y me convertí poco a poco en su amigo. Pero otro chico también estaba enamorado de ella. Por un momento creí que íbamos a ser competencia, pero no llegó muy lejos. Pensé que ella también estaba enamorada de mí, pero eso no era más que ilusiones. Todo se confirmó el día en el que me acerqué a ella y le expresé mis intenciones. Ella me rechazó. Eso me dolió muchísimo, ya que todas las mujeres con las que siempre he sentido atraído han terminado rechazándome. Pensé por un momento que tenía que ver con mi apariencia, pero a día de hoy creo que tiene que ver más con el porno. Total, que la chica dejó de hablarme y, por un momento, empezó a maltratarme y a ignorarme. Mis amigos no ayudaban diciéndome que era un inútil que no podía atraer ni enamorar a chicas. Lo peor de todo esto es que me desahogaba con la pornografía y la masturbación. Si encima les fumamos que sufría bullying, me masturbaba demasiado. Mis compañeros de colegio también se burlaban de que era callado y de mis gustos. Creo que en parte fue por mi color de piel, ya que yo era de nacionalidad colombiana y vivía en Venezuela. Era un chico friki de los videojuegos. El verdadero cambio que experimenté en mi vida fue a los 13 años, cuando empecé a practicar baloncesto y aprender a tocar la guitarra. No hubo mucho cambio porque todavía seguía con el porno y la masturbación. No fue hasta que conocí un vídeo de la píldora mágica, en el cual se explicaban los beneficios del no-nut. Me llamó la atención los beneficios que tenía sobre la atracción femenina, cómo el no-nut te ayudaba a ser una persona más atractiva. Comencé a indagar en esto y me encontré con el no-fab. Mi mayor racha fue de 45 días y estoy dispuesto a romper mi récord. Descargué la aplicación de Antifab, la cual con ella te conocí. Todo cambió desde ese entonces. Ahora me siento con mucha más confianza y seguridad en mí mismo. Las chicas, por loco que parezca, me dicen halagos y se acercan a mí. Me siento completamente renacido. Además, aumentaron mis niveles de testosterona de una manera abrupta. Muchas gracias, Pablo. Espero que sigas cambiando tantas vidas como la mía. Todo lo que te da el curso tiene un valor incalculable. Ahorita llevo 14 meses. Esto de controlar tus impulsos, de saber estar con tus neurotransmisores sanados. Te hace darte cuenta de que debilitas tu salud. Te permite conectar mejor con la vida. Fue un cambio bestial realmente y es algo muy precioso. Realmente créanme que esto para mí vale oro.